¡Hola a todas! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Yo soy Susana, para todas aquellas personitas que lleguéis nuevas a mi canal y no me conozcáis. En el vídeo de hoy os voy a hacer la review de la Bebe Cream de Misha. Es una Bebe Cream que me gusta mucho. Yo ya la he probado, por eso no son las primeras impresiones. Yo la probé con vosotras por Stories en mi cuenta de Instagram hace bastante, hace unos cuantos meses. Y os la dejé como destacados en la historia destacada a Makeup de mi cuenta de Instagram. Y la verdad es que os gustó mucho por lo que vi, así que también quería tener esta review aquí en YouTube. Porque sé que muchas de vosotras no me seguís en Instagram, pero no sé, quería enseñaroslo también por aquí. Yo la compré en Primor, cogí el tamaño pequeño porque no sabía si me iba a gustar, entonces no me quería arriesgar a cogerme el tamaño grande. No me acuerdo cuánto me costó, pero bueno, os lo dejaré por aquí para que lo sepáis. Y también os lo dejaré linkeado en la cajita de información. Así que nada, vamos a empezar a probar la base en la piel. Lo primero que os tengo que decir es que el tono que yo cogí fue el 23. Lo cogí un poquito a ciega, la verdad, porque ya sabéis que en Primor en la página pues no se ven bien los tonos. Y como no fui en físico para poder probarlo, pues nada, me tuve que arriesgar. También me vi unos vídeos de otros YouTube para ver qué tal quedaba el tono y tal. Y creí que el 23 iba a ser el más acertado y realmente lo fui. Voy a utilizar este serum de la marca Elisa Beca porque me gusta muchísimo, porque la base se adhiere muchísimo mejor cuando aplico este serum. Así que básicamente es lo único que voy a tener de base para que os hagáis a la idea. Voy a utilizar una Beauty Blender, es de Primar, que me gusta muchísimo por cierto, es súper blandita y me funciona súper bien. Y la voy a humedecer con lo de siempre, siempre utilizo los mismos productos. Y este agua de avena del Iplus, de Mercadona, vaya. Y aquí os aviso desde ya que tenéis que aplicar muy poca cantidad porque da para mucho, os lo aseguro. Yo lo que hago es aplicar un puntito, otro puntito, otro puntito, en la nariz y en la barbilla. Así ya os va a cundir muchísimo. Vale, he bajado un poco la luz de la cámara para que podáis apreciar mejor cómo queda en la piel. Y como veis, no es una cobertura al 100%, evidentemente, pero no es una cobertura tampoco de una BB Cream normal, porque una BB Cream, como sabéis, es muchísimo más ligera. Entonces, pues mirad, por ejemplo, aquí tengo muchos granitos, no los termina de cubrir al 100%, evidentemente, porque no es una base de maquillaje. Pero como veis, aquí sí que tenía ciertas marquitas y las he asimilado muchísimo, ¿vale? A eso es a lo que quiero llegar. Y bueno, el aspecto que deja es más bien jugosito, por eso la recomendaba para pieles mixtas a secas, quizás las grasas no las vais a tolerar bien. A lo mejor si las selláis sí, pero no lo puedo decir al 100% porque no tengo la piel grasa. Entonces, pues eso, queda bastante bonita en la piel, la verdad es que queda un aspecto súper, súper bonito. Y a mí especialmente me gusta muchísimo, sobre todo para los días que quiera ir muy natural y no quiera ir súper recargada, la verdad es que esta base es perfecta para eso. Antes también de que se me olvide, os tengo que decir que la BB Cream de Misa también tiene protección solar de 42, o sea que es muchísimo. Yo la he utilizado un montón, sobre todo en verano, no me quería maquillar mucho, no sé si te maquillarme mucho en verano, la verdad, pero cuando he tenido la ocasión, me he aplicado esta porque tiene protección solar. Y para mí es muy importante eso en verano. Bueno, yo ya habría terminado de maquillarme todo el rostro completamente y lo que quiero es que veáis el resultado de la piel, quiero que veáis que es bastante natural, que deja un aspecto jugosito y que la verdad es que me encanta. No lo recomendaría para pieles grasas porque puede que os saque muchos brillos, pero para pieles mixtas a secas creo que os va a funcionar súper bien. El tono se ha adaptado súper bien, sí es verdad que tiene un tono grisáceo como habéis podido ver en la aplicación, pero se adapta muy bien al tono de mi piel y la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo y me gusta un montón como queda, aunque no curva al 100% las imperfecciones. Pero como he dicho, yo lo utilizo para cuando no tengo que ir muy recargada y quiero ir bastante natural, así que la verdad es que a mí me ha encantado esta bebé cream. Así que nada chicas, aquí acaba el vídeo, espero que os haya gustado la review y que os haya servido de algo por si os la queríais comprar y queríais ver la opinión de otra persona, pues nada, deciros que me ha gustado muchísimo y todo lo que ya os he dicho, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.